Pero bueno, ahora estamos con Pablo Kuhlel. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, para preguntarte primero, vos que fuiste productor, estuviste con Sebastián Ortega, para vos, ¿cuál fue la producción que más te... no digo que más te enorgulleció, se podría decir, pero con la que mejor trabajaste? Mirá, uno cuando evalúa el trabajo, lo puede evaluar desde dos puntos de vista, de lo que le pasó al programa, lo que pasó al programa con la gente, digamos, definitiva, uno hace ficciones o programas de televisión para que a la gente les guste, para que la gente se sume, los consuma y los disfrute, o bien el trabajo interno de haberlo hecho, el trabajo de producción interna de un programa, bueno, y si van de la mano, mejor. Yo hace 20 años que trabajo en la televisión y pasé por muchas etapas y con muchos programas, elencos, equipos, canales y productores, pero hace más de 10 años que estoy junto a Sebastián Ortega y creo que la mejor etapa es esta. La producción, digamos, que más satisfacción nos dio desde todo punto de vista, en lo interno, en lo externo y que creo que quedó en el corazón de la gente, al menos en estos últimos tiempos, fue Graduados. Claro. Porque nos identificó a nosotros como generación, porque fue un programa que pudo hacer feliz a toda la familia y a la gente que lo veía noche a noche, era un acompañamiento para todos que les dejaba un sabor muy rico a cualquiera que lo veía, le generaba alegría, le generaba ternura, tenía los valores de la amistad en primer plano, era muy divertido, muy gracioso, muy nostálgico, entonces creo que cumplió con todo y es verdad que la pasamos muy bien haciéndolo con todo el equipo porque todos teníamos la camiseta muy puesta de ese programa. Pero hay otros programas que, bueno, que realmente nos enorgullecen desde todo punto de vista por la cuestión artística o por la cuestión, digamos, de lo que le sucede al público o cómo van siendo realizados. Ahora estamos muy contentos con la historia de un clan, que es un programa totalmente diferente a Graduados, mucho más controversial, polémico, fuerte, para paladares muy especiales, pero que así todo está provocando gran repercusión y creo que tiene un nivel de calidad artística que, bueno, casi mucho no se veía en la tele y estamos muy contentos de estar haciendo este tipo de producciones, ¿no? Claro, y bueno, justamente hablando de esto de la historia de un clan, ¿cómo fue que surgió la idea de empezar a hacer esta serie? La historia de un clan hace, en realidad, la historia de los puchos. Hace muchísimos años que Sebastián quiere hacerla y no se le encontraba al momento justo la posibilidad. Sebastián es una historia que siempre lo conmocionó, lo atrapó desde chico, como a mucha gente, porque tal vez es el caso policial más llamativo que tuvimos en nuestra contemporaneidad, digamos, ¿no? Hubo muchos, pero este repercutió muchísimo en la opinión pública porque también tenía que ver con un montón de otros factores que hacían más allá de una familia común o una familia en apariencia común que en realidad era una banda de criminales y tenía a los secuestrados en el propio sótano mientras vivían la vida como si nada pasara. Eso ya de por sí es un gran disparador para cualquier ficción del mundo, ¿no? A vos decís, bueno, ¿qué guionista se le ocurrió esto? Y en realidad sucedió la vida real y los guionistas tuvieron que acompañar el proceso de esta historia para transformarla en una ficción. Pero también habla de un contexto político y social muy fuerte y muy, digamos, muy particular, lamentablemente para todos los argentinos, que fue la postdictadura, y esta gente que tenía vinculaciones con la dictadura militar y que tenían la impunidad justamente de creer que podían hacer lo que quisieran porque les iba a salir bien. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la trama, hace muchos años que Sebastián quería contarla, o para el cine o para la televisión, encontramos la manera en el momento y finalmente se dio la posibilidad a través de los concursos de ficciones que organiza el Estado, a través o bien del Ministerio de Planificación o bien a través del INCA, el Instituto de Cine, nos presentamos y, bueno, pudimos lograr que con el premio que se dé a la producción de ficciones para la televisión abierta, más el aporte de TLC, se pueda realizar esta miniserie. Y bueno, ahí estábamos contándola a nuestro estilo, a nuestra manera, gracias también, obviamente, a la cabeza de ese artista que es Luis Ortega. Hola, Pablo, te saluda Matías, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Matías? Bien, todo bien. Y acá con Agustín hacíamos antes de la entrevista un repaso por lo que fueron todos los productos de Underground, que es una cantidad infinita, y lo que notamos es que también llevan a la pantalla a actores o a personajes que uno no está tan acostumbrado a ver. ¿Cómo es el proceso de búsqueda? Porque yo recuerdo, por ejemplo, Maica Migorena, uno lo asocia directamente con un producto de Underground, como fue Los Pels, o Vecinos en Guerra, ¿no? ¿Cómo es el proceso de búsqueda de los actores? Mira, no hay una sola manera. Hay actores que, bueno, que uno conoce porque los ve trabajar en distintos medios, o bien son sugeridos por agencias de representantes, o también los ve en una película, o los ve en el teatro. Yo veo mucho teatro, veo mucho teatro comercial e independiente, de ahí saco muchos actores y también tenemos un equipo que nos acompaña en el apartamento de casting, que bueno, que va a ser impudiciones de todo tipo de actores, pero también de gente que tal vez uno cuando conforma un elenco siempre está buscando un actor en función de un rol y de un perfil que le quiere dar un programa. Entonces conviven actores muy populares, con otros no tan populares, pero con gran talento, o actores que tienen un rostro muy especial, o un carisma muy especial, y cuando vas conformando los elencos en función del estilo que le querés dar, pensás en algunas sorpresas de casting, ¿no? En el caso de Mike, bueno, era la persona ideal, apareció, hizo las pruebas, y aunque no era una figura, era un actor que ya tenía cierta trayectoria, pero bueno, igual castió para ese rol, porque al ser un protagónico en un programa del Prime Time de Telefeo, un canal comercial, uno por lo general apuesta a las figuras, pero bueno, nos jugamos por él, el proyecto era más fuerte que la necesidad de una figura, de todos modos en ese momento estaba Carla Peterson, que también la habíamos llevado a un rol estelar en La Lola, y se consagró como primera figura, y hoy ya es una de las grandes protagonistas de la Argentina, y bueno, Mike, al estar Carla, era como que nos podíamos dar esa licencia de jugarnos por alguien tal vez no tan popular, y la de Escociosa, digamos, y así con Paola Barrientos en Duda y Hijos en Rock and Roll, o Daniel Ziender en Graduados, o traer también a alguien de un ámbito totalmente diferente, o de un rubro dentro del espectáculo diferente a lo que uno está poniendo en pantalla, como puede ser Tristán, que venía de la comicidad absoluta y del humor más pícaro del teatro de revistas, a una serie absolutamente dramática, con grandes toques de esta versión desde el punto de vista de la trama, como es Historia de un Clan, y creo que esa mixtura es lo que le da también riqueza, y le da un mayor color a una propuesta artística, ¿no? Sí, ahora que, como sabemos, tienen al aire Historias de un Clan, pero también estuvimos viendo en distintos sitios que ya están en rodaje de El Marginal, que va a salir por la TV pública, ¿hay algo que puedas adelantarnos de la historia que va a estar protagonizada por Juan Minujín? Mira, es un policial de género, o sea, es la historia de un policía infiltrado para desbaratar a una banda de secuestradores dentro de una cárcel, ese es el plot principal de este tipo, que en realidad es un ex policía, y que para poder zafar de la condena debe infiltrarse con otra identidad, y hacerse pasar por un preso para lograr los favores de este grupo, y poder desbaratarlo desde ahí, con la complicidad de este caso de un juez bastante corrupto, pero bueno, después se transforma en un policial donde se vive todo lo que comúnmente se le llama camino del héroe, ¿no? Donde un protagonista debe soslayar obstáculos para lograr su objetivo, también estará implícita una historia de amor con una asistente social, y bueno, y todo lo que es el contexto de una cárcel, que siempre es atractivo para contar una ficción, nosotros la hemos hecho hace muchos años con Tumberos, en esa misma locación real que es la cárcel de Caseros, después de muchos años volvemos para contar esta historia, y la verdad que es muy rica, muy rica desde todo punto de vista, desde lo que le pasa a la gente que pierde su libertad, la búsqueda de la justicia real, y bueno, y los colores que te generan los distintos personajes que pueden convivir en una cárcel, ¿no? Con un elenco impresionante, y con muchas caras nuevas, digamos, que la gente seguramente va a descubrir por primera vez, al menos a nivel popular, así que bueno, estamos muy contentos con lo que se está grabando, se va a ver el año que viene por la televisión pública. Y hoy en día, ¿cómo ves a la televisión argentina? Tanto respecto a los anteriores años, u otros países, ¿cómo crees que está? Mira, yo esto las veces que me lo preguntan digo algo similar, yo creo que la televisión argentina es muy buena, y está a nivel de las grandes televisiones del mundo, digamos, dentro del contexto, obviamente, de cada país. Yo creo que a nosotros nos sobra talento a todos, los argentinos tenemos la gente más preparada en cada uno de los rubros, más allá del mundo del espectáculo, pero bueno, ahora que estamos hablando de la industria audiovisual, y la tenemos, lo que nos falta, como siempre, es dinero. Entonces, esos recursos económicos son los que todo el tiempo tenemos que encontrar la forma y la vuelta para que se puedan producir programas de televisión o ficciones de calidad, que igual no es necesario siempre el dinero o tener mucho dinero para poder hacer cosas buenas, ¿no? Pero digamos que a diferencia de otros países del mundo, tal vez países del primer mundo me refiero, o que tiene otras posibilidades económicas en cuanto al costo y beneficio, nosotros solo nos diferenciamos en que a veces nos cuesta producir más en función de esta imposibilidad económica, y no por falta de talento. Ahora, por estos días, yo te diría, o este año, tal vez, no fue uno de los mejores años en cuanto a lo que uno pudo ver en la televisión. Creo que fue un año que va a pasar un poco sin pena ni gloria en cuanto a lo que la televisión en sí misma presentó en cualquiera de los rubros y formatos televisivos. No hubo nada que haya sido inolvidable o sorpresivo, creo, al menos lo que a mí me parece. No quiere decir que no haya habido buenos programas de televisión o buenas actuaciones o buenos programas de entretenimiento. Obvio, sí. Seguramente los hubo como los hay siempre, pero no hay algo que haya brillado que vos digas, mirá lo que pasó este año, ¿no? Claro, no hubo algo destacado por sobre el otro. Creo humildemente, creo humildemente, que la historia de un clan es un programa diferente. Lo tienen que decir otros y no yo, pero bueno, la verdad que tampoco vamos a hacer falsa modestia. Creo que realmente es un programa distinto y que se separa del resto de lo que se ha visto en la tele hoy. Pero también, a ver, Signos tiene una muy buena factura técnica. Sí. Que es el programa La Competencia. Es una propuesta más vinculada al suspenso y de algún modo al cine de terror, perdón, a las ficciones del género de terror, de alguna manera, o del suspenso psicológico, el thriller. Y es como un género que al público le gusta mucho y a veces no se transita demasiado. Y bueno, está muy bien realizado, tiene una gran actuación de su elenco. Y bueno, son las cosas, creo que Esperanza Mía también, fue una comedia familiar que llamó muchísimo la atención del público, que como siempre todo lo que hace Polka con cosas que nos pueden gustar más o menos están a un muy buen nivel. Pero digamos que no hubo algo que realmente llame demasiado la atención, también al ser un año político y un año muy largo en lo político, con tantas elecciones, es como que también el público estuvo más disperso y los medios tuvieron que abocarse más a esas cuestiones políticas. Entonces, nada tuvo un desarrollo demasiado llamativo desde el punto de vista del espectáculo, de la ficción, de los programas de televisión, entretenimientos, que pudieran de algún modo destacarse dentro de lo que fue este año en particular desde lo político. Sí, seguramente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este tiempo y ojalá que sea triunfando historias de un clan, como viene haciendo hasta ahora. La verdad que estamos contentísimos. Esta semana recibimos la noticia que ganó el premio Ondas, la mención de honor a la mejor ficción de Iberoamérica. El premio Ondas es un premio que se hace 50 años en España a todo lo que es la televisión iberoamericana, así que estamos muy contentos. También, en breve, viajo a Nueva York porque fue nominada al Emmy, una ficción que hicimos el año pasado, llamó La Celebración como mejor miniserie, competimos con otras ficciones de Europa y, bueno, los premios eran Nueva York, así que estamos muy contentos y preparando la comedia de Telefe del año que viene, donde Griselda Siciliani va a tener su primer protagónico absoluto. Educando a Nina. Educando a Nina, que se va a ver desde marzo por Telefe, así que, bueno, con muchos proyectos y muchas alegrías en este final de año. Bueno, muchos éxitos, Pablo. Bueno, gracias a ustedes, saludos para todos. Muy bien, sí, más hasta luego. Sí, más hasta luego. Sí, más hasta luego.